Para la estrella del mar, para esto convendría más gomas o más tensión de goma. Más tensión que se consigue con menos recorrido de gomas, o gomas más cortas, o con más cantidad de gomas. Pero bueno, puedes jugar un poquillo con ello. Y recuerda que también tenemos este tipo de armas, tenemos este juego también, fíjate. Puedo hacer flexiones con una sola mano. Ya me veo yo las mías partidas.